¡Gracias! Duyó, duyó Él, ya llegó tu DJ con mi gente mandando, subiendo, soldando Operando las calles, tirando de swag y mis niñas gozando En la disco, en la tele, en la radio, en todo el mundo sonando En mis school, los parto Bocalillo que tú 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 más fino es para tú Do it, do it, do it... Tomatibo Tomatibo Si... Wi-Fi, 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 Wi-Fi y todos activados con el Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi y todos activados con el Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi. ¡Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi! Le damos play a los vídeos, mil piro pal banco y mil pavo apalancos. Tengo Llambo porque tres elefantes con un boyicao me la marco Llevo ya a la hora ver a la Madora La compro, la pillo y me voyıp'a' Madonna, me pinto de azul Y me largo a Pandora Eh-oh BAM, 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 OK. BAM, 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 BAB BAM, chameló qué. BAM, 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 quóquen. BAM, 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 bá, quítalo. Y estamos activados con el Who Alpha, Who Alpha, Who Alpha, Who Delta. Are you here? ¡Yo no sé qué me estás pensando en esta noche! de una en el final de de una tu tiempo de Da-da-da-da-da-da-da Míbal Llegó ¿Qué es que lo que lo que es? ¿Qué es que lo que lo que es? ¿Lo que manda en la calle es un flow? ¿Qué es que lo que lo que es? Mi gente está full HD ¿Qué es que lo que lo que es? Free Flow, quédate con eso ¿Qué? Quédate con eso Mi gente está full HD